Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Sandra Collado y hoy vamos a ir con otro storytime porque os encantó el storytime que os conté buscando trabajo en uno de los últimos vídeos y el que os conté también en un directo en Instagram. Así que vamos a ello. Como os comento, os hice un directo en Instagram hace un par de semanas y os conté una de estas historias. Así que os recomiendo que me sigáis por Instagram porque por ahí cuento de vez en cuando anécdotas y si te parece que este maquillaje es un poco ecléctico y te interesa saber cómo lo he hecho pues tendréis en Instagram las fotos donde veréis un poco más en detalle el maquillaje y los productos que he utilizado. Así que en Instagram os pongo siempre todo, incluso a veces os comparto cosillas de mi vida un poco más, yo que sé, cotidianas. El caso es que como sé que sois cotillas pues vengo con más storytime porque de hecho es que la verdad es que acumulo. Llevo una temporada que he tenido un montón y bueno, pues creo que era el momento quizás de compartir este tipo de historias. Como siempre tendréis una lista de reproducción donde tendréis estas historias. Os vengo a contar una historia en la que pretendía intimarme buscando trabajo. No sé cómo voy a contar bien esta historia porque en realidad no hay... En general intento hacerme una especie de guión mental de cómo quiero contar la historia, pero es que yo creo que es mejor que sea casi espontáneo. Había encontrado una oferta de trabajo que no tenía nada que ver con mi tema. Ya sabéis que desde hace unos meses, como os he comentado, yo ya estaba buscando en un campo que no fuera la química porque estoy de la química hasta las narices y he decidido buscar en otras cosas. Eso si me seguís por Instagram precisamente lo sabréis. Y el caso es que encontré un puesto de comercial que podía interesarme bastante porque bueno, la verdad es que el mundo comercial, comunicación y marketing y estas cosas pues la verdad es que me gusta mucho y me interesa un montón. Y el caso es que bueno, pues envié mi candidatura, pasé la entrevista y bueno, pues hasta aquí. O sea, bueno, hice una entrevista por videoconferencia al principio porque bueno, como era nada más acabar el tema del confinamiento y tal, pues bueno, pues fue por videoconferencia. Y el caso es que... Primer problema, de hecho. Había una cierta diferencia entre lo que se leía en la propuesta del puesto en internet a lo que al final me terminaron. Y el caso es que era en un principio, yo pues cuando hice la entrevista era para hacerlo en mi ciudad. ¿Qué ocurre? La agencia mi ciudad había cerrado y pretendían abrir ahora en septiembre, octubre, en fin, cuando volviéramos a la rentrée que se dice aquí. Y el caso es que me dijeron que entonces en este verano iba a tener que trabajar en otra ciudad que está a 60-80 kilómetros de la mía y que me iba a tener que hacer todos los días ese trayecto. Pagándome una miseria. Real que era una miseria porque encima los dos primeros meses, o el primer mes... No, el primer mes me pagaban como la mitad de lo que... Porque como estás empezando, pues te pagaban la mitad, que no llega ni siquiera a un salario mínimo. O sea, que ni siquiera puedo pagar, de hecho, con lo que me ofrecían. Ni siquiera podía pagar este apartamento. Encima, como el mes de agosto eran vacaciones obligatorias dos semanas porque la empresa cerraba, pues esas dos semanas tampoco me las iban a pagar. Por lo tanto, iba a estar dos meses que prácticamente yo tenía que pagar para trabajar. Encima, me tenía que ir a tomar por culo a hacer el trabajo. Yo, como estaba mega motivada, pues al principio dije que sí, que un tono maravilloso y tal. Y me fui a hacer una entrevista a la ciudad esta a tomar por culo para ver al señor y hablar de las cosas. El caso es que yo, pues yo le dije, mira señor, yo me parece muy guay eso, pero yo con lo que me proponéis pagar, yo no me puedo permitir coger el coche todos los días y pagar peaje y gasolinas porque cuesta el peaje una pasta y tal. Y ya de repente como que me cambió el tema y me dice, vale, pues en vez de esto lo que te voy a proponer es que seas nuestra community manager. Y me empezaría a soltar un postón que yo dije, mira, en parte guay porque me gusta un montón ese tema y creo que no soy capaz de hacerlo. Y yo pensé, hostia, pues qué pedazo de oportunidad, ¿no? Y tal. Pero me dice, pero te vamos a dejar el mismo contrato. Y yo, esto me suena a raro. Ella me hizo algún comentario que me pareció un poco extraño. Insistió muchísimo en que... Es que era lo que yo se digo, madre mía, de verdad, de verdad. Insistió mucho en que si tenía alguien que si estaba realmente atada a Ruán o que si me podía mudar a la ciudad donde él estaba trabajando porque no estaba trabajando en Ruán. Y yo pues, tonta, yo dije, yo no, no, yo no tengo ningún problema para mudarme. Total, que yo le dije que no tenía a nadie que me estuviera esperando en mi casa. Como que tenía toda la disponibilidad del mundo para poder moverme y mudarme a otro sitio porque al fin y al cabo me daba un poco igual. Total, a todo esto no lo he aumentado, pero la entrevista me dice, oye, que no voy a tener tiempo de que vengas a la agencia y tal. ¿Sabes dónde está el parking del McDonald's? De no sé dónde. Y yo, sí, claro, me dice, pues quedamos allí. Y me quedo así y yo, vale, hice la entrevista en el McDonald's. Que hice una entrevista en un McDonald's. O sea, con todo y con eso yo dije, bueno, pues mira, además me propusieron, con el tema de ser lo de Community Manager, me propusieron hacerlo en teletrabajo. Dije, pues mira, si no me tengo que estar desplazando porque eso estaba lejos y podía pues estar bien, vale. Al principio acepté, me enviaron el contrato porque yo sobre todo lo que quería ver era el contrato y el contrato era muy raro. Y ya me empecé a cabrear y dije, esto, no se hablaba en ningún momento lo de Community Manager. Se seguía hablando perfectamente del otro puesto que era de comercial y que pues forzosamente era un fijo muy bajo en comisiones. Bueno, rarísimo. Hasta que ya me cansé y digo, esto me huele muy raro. Y además el tiempo, no sé, como que me hacía comentarios, como que insistía demasiado en lo de que si estaba sola. Así que ya me cansé y a un contacto que tomo aquí de mucha confianza, le mandé el contrato y le digo, puedes mirarte el contrato porque, no sé, me da la sensación de que hay algo raro. Miró la empresa y la empresa no tenía ningún tipo de cotización social. O sea, bueno, que era una empresa fantasma, que me querían coger no sé para qué. No sé, bueno, sí, pero yo sí sé para qué. Pero vamos, que me querían coger básicamente para aprovecharse a mí en todos los sentidos, por lo que pude entender después. Porque bueno, ya cuando mi contacto este me dijo, mira tía, huye porque te van a timar. Y dije yo, mira, vale, perfecto. Fantástico. Así que nada, pues al día siguiente llamé a este señor y le dije, mira que me ha salido una oferta nueva. Al principio ni siquiera le dije, le dije que no, que las condiciones no me interesaban lo suficiente y que no iba a poder coger el puesto. Y me empezó a mejorar las condiciones de una forma que era mentira todo, pero me intentó mejorar las condiciones para que me quedara y firmara. Así que yo le terminé diciendo, como ya me di cuenta de que era perfectamente un timo, le dije, mira, es que me han ofrecido un trabajo que no tiene nada que ver de lo mío. O sea, que no tiene nada que ver con esto, es de química, es de lo mío y ya está. Entonces que nada, que me quedo con este trabajo tal, no sé qué. Así que bueno, pues que se os dé bien. Dice, bueno, pues entonces si quieres lo que podemos hacer, me dice, ¿cuándo empiezas? Yo, es que no lo sé, ¿por qué tengo que verlo todavía con ellos? Bueno, me monté una bola. Bueno, pues si quieres, dentro de un par de semanas, lo que puedo hacer cuando vuelva a tu ciudad es llamarte, comemos juntos y me cuentas qué tal tu nuevo trabajo y yo. ¿Veis a dónde quería llegar? Me pasan muchas cosas en Francia de este estilo, pero buscando trabajo... O sea, fijaos que os he contado anécdotas de Tinder, que por cierto, quizás tenga que contaros alguna otra, así lo dejo caer. Pero, que estoy buscando trabajo, señor, que yo no estoy buscando rollo. Que quiero un trabajo, un trabajo de verdad, no para venderme. Fin. Esta es la segunda story time, bueno, la segunda más gorda, porque la primera es la que os conté la otra vez, porque es que eso fue de verdad improbable, no lo siguiente, pero es para que veáis. Porque a veces me ausento tanto cuando hago entrevistas y cosas así, que por cierto, tengo que contaros más cosas, que yo creo que os lo contaré casi mejor por Instagram, en algún directito, la semana que viene, probablemente ya lo habréis visto, de hecho no lo sé, pero bueno, que me sigáis por Instagram, porque por ahí os cuento muchas cosas y así vais a estar al tanto de cuando subo vídeo, cuando no. Porque, pues por este tipo de cosas, de entrevistas varias y timos varios, pues a veces no puedo subir contenido cuando yo quiero. Entonces, pues así estaréis al tanto de todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle un buen like si ha sido así, compártelo, suscríbete, dale a la campanita y me encantaría que en los comentarios abriéramos un debate de si veis normal que cuando estás buscando un trabajo, te llegue un tío baboso a decirte luego que si quieres comer con él. ¿Qué esperas, chato? ¿Qué esperas? ¿Que te diga que sí, me case contigo y seamos felices para siempre y comamos perdices? Esto no funciona así, colega. Total, que aparte de la decepción de no tener el trabajo encima, la decepción de decir, Dios mío, es que hasta para esto me intenta rugir. Dale un buen like a este vídeo si quieres que siga contando story times. No todas son malas, pero la verdad es que últimamente acumulo unas cuantas. De verdad, tengo otra story time que esa no sé si os la contaré porque de verdad fue muy hardcore, no fue buscando trabajo. Pero vaya toalla, de verdad, vaya mesecitos que... De verdad, 2020, dale otro like si este 2020 de verdad no hace más que sorprendente. Sorprenderte no, sorprenderte. Tengo que decir que desde que he cumplido años al menos las cosas parece que se van mejorando un poquito. Pero madre de Dios, de verdad te lo digo, en 2020, ojo pelota. Total, espero que os haya gustado este vídeo. Dale un buen like si ha sido así y nos vemos en el siguiente. Un beso.